¿Qué es el Museo Canario? El Museo Canario es una pieza fundamental en la historia del archipiélago. Es la primera sociedad científica que se crea por la sociedad civil y que a lo largo de más de un siglo ha ido atesorando la mayor colección arqueológica que existe en Canarias, la mayor hemeroteca de publicaciones canarias, la mayor biblioteca de contenidos canarios y singular es el desarrollo que ha tenido gracias al Museo Canario el conocimiento y la valorización de la historia de Canarias. El Museo Canario es además uno de los referentes para la actividad turística y yo creo que es una ocasión para que todos los canarios podamos implicarnos en apoyarlo y que continúe con su magnífica labor.